Muy emocionados, el día de hoy concluimos la ceremonia de la generación 2016-2019 de preparatoria. Es un gusto escuchar todo lo que comentan los papás, ver a los alumnos de que no solamente son 3 años de historia, son casi 15 años que están aquí con nuestra institución. ¿Cómo te sientes, Carl? Muy orgulloso de esta generación 2016-2019 porque, bueno, es parte ya de mi primera gestión en un año de trabajo de redimensión educativa con el cambio que hicimos de dirección de preparatoria con Osvaldo Esquivel y el trabajar muy de la mano con diferentes universidades de prestigio para que brindáramos mejores posibilidades a los jóvenes que tuvieran mejores becas. Hay una inversión de diferentes universidades para el Colegio Morelos de un poco más de 7 millones de pesos en becas desde el 90% hasta el 50% con jóvenes sobresalientes que tenemos en la preparatoria y que, bueno, hoy van a rendir un futuro maravilloso porque, bueno, van a estar en la UDLAP, van a estar en la Universidad de las Américas, en la Benemérita de Puebla, en la UP, en la Nahuac, en la Salle, bueno, entonces es increíble porque el mejor indicador de los resultados de preparatoria es en dónde están nuestros alumnos y con qué porcentajes de beca. Y aparte, bueno, el gran honor de que una mayoría de la generación reciben su reconocimiento de lealtad y de perseverancia al colegio por estar 15 años de trayectoria. Entonces, imagínate, es el 90% de su vida. Así es, así es. Y además, hablar de la preparatoria del Colegio Morelos es un orgullo porque sabemos que los alumnos que egresan se colocan en las mejores universidades públicas o universidades privadas gracias a estos convenios de becas que tenemos con las diferentes universidades. También es importante destacar que los alumnos del Colegio Morelos, cuando egresan, se nota ese sello por la calidad, la calidez que los caracteriza y por esa práctica de valores. Eso es fundamental. El hecho de que son jóvenes muy educados, jóvenes que, pues, llevan el lema de nosotros, de vivir con valores y lo practican, no nada más es memorizarlo, sino realmente practicarlo. Así es. Pues, muy felices de esta generación 2016-2019 y estamos seguros que vas a seguir dirigiendo la institución como lo has hecho hasta ahora y con muchos más proyectos y más mejoras. Felicidades, Carl. Muchas gracias por este equipo y, bueno, los invitamos a que se sumen al Colegio Morelos, a la preparatoria del Colegio Morelos.